Bueno, voy a hacer una editorial pequeña, pequeña primero le quiero agradecer a Juan Cruz Ávila que estuvimos ayer reunidos con Juan Cruz y con Eduardito Feynman al Negro Oro le mandamos un beso muy grande que se siga mejorando, es negrito como todos los días estamos todos acompañándote este... bueno ayer esta editorial pequeña tiene que ver con algunas cosas que vi esta Argentina siempre históricamente hubo gente que hizo y gente que deshizo por lo general la CGT deshizo lo que la gente hizo y la sana costumbre esta peronista de movilización y los gritos de los padrillos y los grones abajo aplaudiendo y los bombos, en un momento me acuerdo haber vivido los 70 con la CGT de Perón y tener recuerdos por mi padre de la CGT de los 50 con Perón esos actos millonarios donde la gente de pie pedía por la reivindicación de sus legítimos derechos porque todo lo que somos laburantes sabemos que los derechos de los laburantes son legítimos nadie los discute nadie los pone en tela de juicio nada de nada es muy distinto el derecho del laburante a la utilización del laburante para tener derecho pero hay gente que tiene más derecho una vez hubo una guerra de Malvinas y una vez hubo pibes que pusieron los huevos arriba de la mesa por nosotros sin pensar en la CGT en Caló en Ubaldini en Moyano el hijo de Moyano la amante de Moyano esa gente puso los huevos arriba de la mesa porque luchó por la celeste y blanca ni por la dictadura ni por la dicta blanda ni por el Fonsi ni por la historia lucharon por el país defendieron la patria los excombatientes de Malvinas manejados no sé por quién acamparon en Plaza de Mayo una Plaza de Mayo que parece ser el baño de la Estación Constitución más que la Plaza de la República donde cualquier pelotudo va y rompe todo se caga en todo de hecho se caga literalmente en las plantas mea ensucia todo rompe los tetabricks se pone en pedo patea las plantitas y aparece una vieja sinvergüenza diciendo Macri basura vos sos la dictadura una cara dura estafadora del país una porquería que todavía no está presa por la edad entre orden de cosas ayer en el medio de este paupérrimo acto de la CGT este bochornoso acto de la CGT donde se muestra la decadencia y al mejor estilo de la película Gladiador y de el circo romano donde hacía falta tirar un discapacitado para que se lo coman los leones para que todos se vayan tranquilos a casa de vuelta se hizo un discurso muy discapacitado donde se sugirieron un paro general por la duda para darle de comer un discapacitado a la fiera y que se vayan los grones contentos a su casa sin laburantes porque los laburantes estaban laburando y los que no estaban laburando están confiando en este nuevo proyecto del país porque la gente quiere cambiar acompañado por grupos de mierda como Quebracho Barrio de Pie y toda esta basura de cara tapada y un palo en la mano que han tenido durante 15 años sometido al pueblo en una presión del terror un sometimiento al terror y con la concupiscencia de algunos barrabrabas emblemáticos que no pueden faltar en ningún acto que se dé tal los muchachos con un folclore se agarraron a trompadas a palazos a botellazos como en las mejores épocas lo que pasa es que en las mejores épocas había millones de estos muchachos y ahora quedaron un montoncito de mierdas asimilados a la marcha por falta de público donde sin revisarles los dos de los pies se los dejaban entrar a la pileta hasta con hongos porque el club se venía abajo y el club se vino abajo el presidente del club hizo un mensaje que le temblaba la pera atrás del presidente del club los vocales eran siete viejos impresentables dignos de una mesa de tute de un bar de barrio cagados de frío pero la nota simpática o terrible o dramática fue cuando se vio agarrarse emblemática con las cruces de los excombatientes que vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo con la lucha de los es combatiente que están en la plaza lo que no podés estar en desacuerdo nunca es conocer combatientes y esas cruces pedazos de hijos de puta gordos borrachos y drogones representaban a los chicos muertos en Malvinas porque si ustedes no lo saben por su ignorancia y su decrepitud mental y su intoxicación de alcohol drogas y malos pensamientos esos chicos fueron tipos con huevos de verdad no como los patoteros de mierda que acompañan a los gordos horribles del sindicalismo tuvieron huevos de verdad y a veces pesando 40 kilos cazaron un fal y le tiraron a los ingleses para defender las Malvinas no me importa que están pidiendo los excombatientes en la plaza no me importa que significan las cruces blancas y ustedes pedazo de hijo de puta igual que Bonafini así como Bonafini arrastró por la mierda los pañuelos blancos ustedes allí arrastraron por la mierda las cruces de los héroes sinvergüenza borrachos caraduras barras bravas inescrupulosos y encima un tipo que se para arriba de un pulpito a decir que va a hacer un paro que jamás va a hacer porque está negociando con el Estado pero le tiene que dar al grupito este de celebrados una mojarrita como se le da a la foca de Mar del Plata para que se puedan conforme al agua de nuevo todo está bien la CGT ya cada vez va quedando menos van asimilando corruptos de todas partes con palos y capuchas para tratar de juntar 45 fue una mierda al lado de la CGT de Ubaldini al lado de la CGT de otros dirigentes gremiales que si conducían al pueblo fue una mierda más fue un acto más para justificar un parate en la 9 de julio fue una buena ocasión para mear y cagar las plantas de la plaza total con los impuestos nuestros pagamos y hay que volver a poner todo de nuevo después que pasa la manada de bestias que no saben ni por qué pero cuando uno se acerca al otro se pegan una patada como los caballos y se arma el revuelo dentro del corral bestias que habría que sellarles el orto y mandarlos a estudiar por basura por vagos por hijos de puta atorrantes y encima conducidos no le voy a perdonar jamás a la CGT que hoy tendría que hacer un acto de desagravio y pedir disculpas el haberse golpeado y haber tirado por el aire revoleado como si fuera un frisbee las cruces de cada pibe que murió en Malvinas porque ustedes tanto a los dirigentes de la CGT a los gordos sin vergüenza esto con camperas cara como a las basuras que estaban abajo como a los tarados estos pelotudos cobardes de barrio de pie y de la de la de la de quebracho que andan con un palo y la cara tapada y no tienen huevo ni pasó una mayonesa ustedes no merecían ni ser tocado por las cruces blancas de pibe que tuvieron los cojones suficientes para ponerle el pecho a los ingleses hijos de puta y cobarde son malos 40 con un palo contra un policía desarmado forros si tenían tantos huevos los montoneros y la CGT porque no se anotaron en Malvinas si los montoneros y el ERP tenían tantos huevos porque no fueron a defender las islas cobardes hijos de puta pero gracias a Dios el país se cansó de cobardes se cansó de estos soretes y soretes literalmente soretes cuando los toma un dron porque gracias a Dios tenemos los dron y saben que parecía ayer el acto el fondo del inodoro después de haber comido un guiso son la peor mierda que hay la mierda que no queremos más y cuando alguien vota cambiemos vota cambiemos a esa mierda por pasto y flores en la plaza y cambiemos a esos cobardes hijos de puta de cara tapada con un palo en la mano de quebracho y de barrio de pide de lía y de esteche por las cruces blancas de los héroes de Malvinas que en realidad son los verdaderos argentinos que se merecen el homenaje cotidiano todos los días y los verdaderos tipos por los que nos tenemos que levantar a luchar porque ellos dieron la vida por nosotros así que atorrantes hijos de puta vayan a juntar las cruces y pidan disculpas de rodillas basura